Buen día, Presidente, ¿cómo está? Presidenta, ¿cómo está? ¿Bien? Por favor. Todavía no aprendí. Le cuesta, le cuesta. Bueno, Presidenta, es para dejar constancia que la Comisión de Asuntos Constitucionales no recibió impugnaciones a los títulos de las señoras senadoras y los señores senadores, como tampoco existieron objeciones por parte de las señoras senadoras y señores senadores presentes en esta reunión. Bien. Se deja constancia entonces de que no hay impugnaciones ni objeciones.